Aquí en La Calle la Manda Más, hoy juega nuestra selección y tenemos en línea a nuestro periodista, Putito Pucheca. Putito, ¿cómo ves la cosa hoy? Bienvenido. Hola, mi perry. Pues la verdad, la veo un poquito peluda. Eso sí me toca depilarla porque viene un amigo hoy. No, no, no. El partido. Ah, pues por ese idiota. Yo también estoy hablando del partido. No. Ah, el de fútbol. El de fútbol, sí. Ay, tan bruta yo, no. Pues mira, tú voy a hablar, claro. Yo creo que hay que poner a jugadores de larga trayectoria y yo creo que el que la tiene más larga es Dubán Zapata. Ay, me encanta esa barra de chocolate. Y en el largo, pues estamos bien con Camilo Vargas o con David Ospina. Ojalá no les vayan a meter nada. Y si sí, pues, ay, pues que inviten, gorda, porque para qué no. Sí, con James estamos muy bien en el medio campo. En lo que estamos mal es como en el medio de comunicación, porque cuando hablan, ay, Dios bendito. Ay, Dios mío, usted está como con calorcito, muy candente, pero... ¿Y le gusta, Putito Pucheca, el estadio en el que van a jugar hoy? Ay, pues la verdad, a mí solamente me gusta un estadio. El único estadio que me gusta es otro. ¿Cuál? El Palo Grande, mi amor, el Palo Grande. Ay, suerte de mi selección, gorda. Divino, me encanta. Besitos para Putito. Y quiero aprovechar rápidamente para recordarles, préndame el arbolito, hoy entrega 3.600.000 pesos. Aquí en la calle la manda más. Y antes de irnos, pues hay que irnos con la cereza del pastel. El humor del pirata Morgan en este viernes, piratica. Claro que sí. Y esperando que nuestra selección Colombia hoy logre un triunfo bien, pero bien importante contra la selección de Uruguay. Bueno, ¿cómo me parece que llegó la señora? Allá, ¿no? Llegó la señora. Sí. Y llegó y dijo, buenas, disculpen, ¿qué requisitos tienen ustedes para que me dejen entrar al club de las menopáusicas? Le dijeron, tranquila, las menopáusicas no tenemos reglas. ¡Besitos para todos! ¡Chao! ¡Que ganen nuestra selección! ¡Los queremos! ¡Los adoramos hasta aquí! ¡Llegiando! ¡Chao!